Porque todos fuimos jóvenes, todos en la vida cometemos errores o quizá los vamos a cometer en un futuro. A ver, ¿hasta cuándo debe tu pasado impactar tu futuro? Y lo decimos por esto. Meliana Trump, la esposa del presidente electo Donald Trump, en su momento, hace muchos años, fue modelo. Durante la campaña presidencial, cuando estaba Donald Trump corriendo, obviamente le empezaron a sacar todas estas fotografías comprometedoras donde ella salía desnuda, la empezaron a juzgar, a criticar, diciendo incluso que dudaban de su desempeño como primera dama. Ahí viene la pregunta y nos encantaría que ustedes opinaran en nuestra encuesta. ¿Hasta cuánto es bueno juzgar a una persona por su pasado? ¿Debe impactar tu pasado o tu futuro? Entren a nuestra encuesta ya mismo, despiertoamérica.com, vota y sean parte de esta conversación. Ahí estamos viendo ya, porque, ¿qué opinan? El pasado siempre persigue. Siempre. El pasado siempre persigue, porque precisamente de eso se trata, ¿no? Y una cosa muy difícil de recuperar en la vida es la reputación. Con esto no estoy tratando de decir específicamente que la haya perdido o no, posando desnuda. Eso es un tema personal. No quiero entrar en juicios morales. Sin embargo, sí pienso que el pasado siempre va a perseguir. Es por eso que si en este momento lo que ella intenta es empezar de cero, en un lienzo en blanco, tiene que hacerlo de manera muy inteligente para que eso no sea lo que recurrentemente tengan que hablar de ella. Hay que cambiar de página para que puedan hablar cosas diferentes y no solamente sobre el tema de los desnudos. Pero que la va a perseguir, la va a perseguir. Y ahora que es primera dama, peor todavía. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, yo entiendo. Qué bueno, Johnny, que estamos de acuerdo. Por primera vez, creo que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. La diferencia que no tiene uno aquí y el otro allá. Yo creo que no debemos juzgar a una persona por su pasado. Es como si me juzgaran a mí por yo haber sido menudo en un momento dado, haber hecho solo para mujeres, haber hecho Proyecto M, haber hecho el reencuentro. Y ahora estoy como comunicador, hablando de muchos amigos míos. Pero tú posaste desnudo, ¿tú posaste desnudo alguna vez? No, yo hice solo para mujeres, que era una obra en donde los hombres... Pero tú estabas haciendo un trabajo. Yo estaba haciendo mi trabajo, con el cual estaba manteniendo a mi familia, que no es el mismo ejemplo del video que pudimos haber visto de la Kardashian y de lo que es la Kardashian. ¿Entiendes? Estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Melania Trump también estaba haciendo su trabajo. Te había dicho lo contrario. Yo estaba desnuda, porque para ese tiempo era modelo, no estaba posando... El buen cuerpo que tenés. Espectacular. De hecho, yo la veo hoy día y admiro la belleza del cuerpo de esta mujer. Entonces yo creo que como mujeres, nosotras, debemos más que nada empoderarnos y no empezar a tirarle a una mujer a quien ni siquiera le hemos dado la oportunidad de demostrar todo lo que tiene que dar. Se tiene que preparar, Carla. Se tiene que preparar. Me parece que no la hemos conocido. Pero exactamente, yo creo que es muy prematuro. No podemos cerrarle la puerta simplemente porque hizo una portada desnuda. A ver, doctora. Vinimos en otra época. Vinimos al mundo a aprender y a crecer. De acuerdo. Y si la gente no pudiera cambiar su pasado, del cual no es totalmente responsable, porque todos tenemos una mochila emocional que viene de lo que nuestros padres nos traspasaron y que nos afecta. Y de la que tenemos que ir saliendo. Y eso es muy lindo, si no yo no fuera terapeuta. Ahora tenemos que estar claros en qué es pornografía y qué no es pornografía. En un mundo dominado por la pornografía y un negocio que produce millones de dólares y que está afectando a nuestros niños y a nuestros adolescentes en su sexualidad. Eso fue pornografía. ¿Qué es pornografía y qué es arte? Arte es la Venus de Milo, que está desnuda. Arte es lo que tú hiciste en una obra de teatro. Y lo que hizo, doctora, siendo un poquito imparcial aquí, exacto, cuando salió la obra de Johnny fue muy criticada, muy criticada, porque eran hombres... Pero iba a moverla y estaba llena todos los fines de semana. Pero ahora sí, lo que le quiero decir, pero en su momento a Johnny a la mejor mucha gente lo acusó de pornográfico. Ah, mucha gente, pero no sabían lo que estaban diciendo. Mi pregunta es, y eso es para usted, o sea, de acuerdo a la definición que nos acaba de dar de la pornografía, una modelo hoy en día que modele en traje de baño o quizá desnuda, sus senos. ¿Es considerado pornografía, aunque esté haciendo su trabajo? No, porque es por lo que tú lo haces. Fíjate, si ella dice que va a hacer una obra ahora, se tiene que dar un beso con una mujer en el teatro, y yo he salido con poca ropa en teatro. Yo hice la famosa, la que se yo que es de la vagina, los monólogos de la vagina, y las barbaridades que yo dije, pero eso es teatro, ese es mi trabajo y yo lo estoy haciendo. Pero el modelo de la que escojo era un trabajo también. Sí, es un trabajo respetable. Ahora, para no hablar de Melania, para que no digan que la estoy atacando, vamos a recordar a Madonna, en los años 90, que hizo un libro fabuloso. Yo lo tengo. Donde ella hizo de todo. Eso era pornografía. ¿Para qué ella hizo ese libro? Pero era arte, doctora, yo tengo que decirle que era arte. Vamos a dejar a un lado un poquito lo que es la pornografía, porque obviamente estamos hablando ya de un caso extremo, pero yo lo voy a poner en perspectiva. Vamos a suponer que una persona en su época de juventud cometió muchas locuras. Vamos a poner, por ejemplo, un drogadicto que cometió muchas barbaridades. Y es un enfermo. Vamos a suponer a ese ejemplo. Hoy decide recuperarse, toma las rentas de su vida. Me parece muy bien. Incluso he conocido otros que hoy en día son pastores, evangelizan, confirman y son súper religiosos. ¿Ustedes creen en las segundas oportunidades? Claro. Definitivamente. Claro que sí. O sea, creen que una persona no está entonces marcada por su pasado. Pero entonces, pero... Está marcada. Oye, 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 oye. Está marcada. Depende de su actitud. Gracias, doctora. Depende de su actitud ahora. Si yo salgo a decir que yo soy la virgen de Altagracia, si yo salgo a decir que yo soy el extremo de la moralidad, entonces yo no puedo hacer ciertas cosas. Claro. Ese es el punto, porque no hay congruencia.